Sinfonía del silencio. Una historia escrita por Ángela Vegas. Capítulo 4. El amor lo da todo y lo exige todo. El amor no debe ser rogado, ni tampoco exigido. El amor debe tener la fuerza de traer en sí mismo la certeza. Entonces, no será atraído, sino atraerá. Hermann Hesse. Candy había permanecido por un largo momento fuera del hogar de Pony en la oscuridad de la noche, abrazándose a ella misma en completo estado de shock, con la mirada mojada perdida en el infinito. Literalmente, sentía que Terence le había arrancado el corazón y se la había llevado consigo, y se sintió estúpida por sentirse así. Fue la voz de Oswald, detrás de ella, quien la despertó de su trance. ¿Quién es en realidad ese sujeto? Ya te lo he dicho. Dijo la chica, aclarando ligeramente su garganta cerrada y secando discretamente sus lágrimas. Es un viejo amigo que conocí cuando estaba en el colegio en Londres. Para ser solo un viejo amigo, me parece que te ha conmocionado demasiado su visita. ¿A qué ha venido, Candy? Candy no respondió, no sabía qué responder, solo se dio la media vuelta para entrar a casa y huir de esa conversación, y sobre todo, del avasallador sentimiento que Terence había dejado tras de sí. Es tarde ya, voy a ayudar a la señorita Pony con los niños. Pero Oswald la detuvo. Candy, no soy ciego y mucho menos tonto. Eres tú la razón de su visita. Ha venido porque está enamorado de ti. ¿No es así? Por supuesto que no, él... Candy respondió, pero Oswald la interrumpió. Candy abrió enormes sus ojos, golpeada por esa afirmación, por esa absoluta e inquebrantable realidad que había intentado sofocar en todo ese tiempo. Ella, a pesar del tiempo separados, aún le amaba, más que nunca. Entonces, le volteó a ver sorprendida, sosteniendo su mirada espantada. El chico soltó un profundo suspiro y continuó con tono amable. Eso pensé. Candy, eres tan transparente. Odi, yo... No quiero hacerte daño. Lo haría si no me dices cómo son las cosas en realidad. Entre Terence y yo no puede haber nada. Él está comprometido. El gallardo cowboy soltó una risita sarcástica. ¿Me estás diciendo que un sujeto comprometido ha venido hasta aquí, evidentemente enamorado, solo por hacer una simple visita sin ningún fin? Permíteme que lo dude. Él ha venido a por ti, Candy, pero no se imaginaba encontrarte conmigo. ¿No es así? No, Terence no ha venido a por mí, susurró Candy, intentando convencerse de ello. Candy. El chico se acercó a ella, cogiéndola de los hombros. Te conozco bien. Demasiado bien, diría. No te engañes intentando convencerte que ese tío no ha venido a declararte su amor, y que tú te mueras por ir detrás de él. No, no es así, respondió la pecosa frunciendo el ceño. Candy, solo mírate, estás temblando. Vi tus ojos mientras le mirabas. Vi amor en ellos. A mí nunca me has visto de esa manera. Perdóname, Ozi. Nosotros no debimos. Lo que no debes es seguir engañándote, Candy. La interrumpió el moreno sonriendo comprensivamente, mientras apartaba un rizo rubio de su rostro. No reprimas lo que sientes. Si le amas, vea por él. Sería verdaderamente un pecado desperdiciar tanto amor. Por mí no te preocupes. Yo estaré bien, créeme. Al contrario. Me alegra saber esto ahora y no después, cuando para mí sea demasiado tarde. Concluyó apartándose de ella. Candy permanecía en silencio, escuchando atenta sus palabras. ¿Cómo le gustaría seguir su consejo? Lamentablemente no era tan fácil. Pero estaba de acuerdo que era aún sin sentido continuar su relación con Oswald. El joven se acercó de nuevo a ella y dándole un beso en la frente se despidió. Vale, ahora me voy. Espero que pienses bien en mis palabras. No me gustaría verte infeliz, Candy. La vida es una. Y es mejor vivirla sin remordimientos. Entonces el chico subió sobre el lomo de su caballo a Zabache, mientras Candy lo veía alejarse también a él. Poco después, Candy entró a la casa cuando todos los niños ya estaban en sus respectivas camas. Arrastrando sus pies como un autómata, se dejó caer en el sofá completamente exhausta emocionalmente. La señorita Pony se acercó a ella, sabía por lo que estaba pasando su pequeña. Se sentó a su lado y amorosamente acarició sus manos a modo de consuelo. Candy la volteó a ver con los ojos llenos de lágrimas. La dama no respondió, dejó que se desahogara. Después de todos estos años, se presenta así, de la nada y trastorna de nuevo mi vida. Yo ya estaba tan bien sin él, tranquila sin verlo. Hija, dime, ¿realmente estabas bien como afirmas o simplemente aprendiste a vivir con ese vacío? Candy miró fijamente a su madre. Era inútil continuar fingiendo demencia, afirmando que estaba bien sin él. Candy sabía perfectamente que dentro de ella había guardado siempre encendida la llama de la esperanza. Entonces, la señorita Pony limpió amorosamente las lágrimas que humedecían las mejillas pecosas de su adorada hija. Yo creo que el joven Granchester te ama sinceramente. Y si ha venido hasta aquí para verte, una buena razón debió haberle empujado. Pero señorita Pony, él sabe muy bien que debe estar al lado de Susana. Yo prometí que jamás volvería a verle y sin embargo, egoístamente hoy rompí con mi palabra y no solo eso, señorita Pony. También lastimé a Oswald con mi imprudencia. Pero es que no sé qué me pasó. Dijo Candy sollozando, hundiendo su cabeza en el regazo de la señorita Pony. Dime, hija, ¿por qué si sabías que debías alejar al joven Tarantz por el bien de todos, no lo hiciste? ¿Por qué si conscientemente rompiste la promesa que le hiciste a la señorita Marlow, te has sentido tan feliz esta tarde? Eran años que no te veía así, con esa luz de vida en tus ojos. La misma que hoy resplandecía en ti mientras estabas al lado del joven Granchester. Candy volvió a levantar su mirada hacia su madre. La respuesta la sabía muy bien, porque quería estar con él, así de simple. No le importó nada más que sentir su presencia. Fue algo que no pudo o no quiso controlar. Sí, le amaba. Era inútil seguir negándolo. Sin embargo, Susana estaba ahí. Simplemente no podía fingir que no era así. Y por mucho que ella quisiera ir en contra de aquella realidad, su sentido del deber y abnegación terminaban siempre por imperar sobre ella y sus deseos. Susana era inocente y su vida era Terence. Esa dulce chica que arriesgó su vida por Terry no debía sufrir por su imprudencia. En eso, la hermana María intervino en la sentida conversación. Candy, es hora de que lo sepas todo, antes de que arruines tu vida, y no solo la tuya, sino la del joven Granchester y la señorita Marlow también. Candy la volteó a ver sin entender. La señorita Pony solo agachó la mirada. ¿A qué se refiere, hermana María? Candy, esta no es la primera vez que el joven Granchester viene a verte desde vuestra ruptura. Candy abrió enormes sus ojos, completamente sorprendida, y la religiosa continuó. Candy, en todos estos años, el joven ha venido constantemente. Candy, ha estado al pendiente de ti, pero nunca tuvo el valor de aparecer ante ti. Comprendo que le reprimía la situación que le mantenía unido a la señorita Marlow. Candy volteó a ver a la señorita Pony. Es verdad, hija mía. Confirmó la mujer acariciando sus cabellos de trigo. Y es justo que sepas, Candy, que desde que visitó por primera vez el hogar de Pony, no ha dejado de ayudar al orfanato. Continuó la hermana María mostrándole el sobre con dinero que el joven les había entregado mientras se despedía de ellas. Cada mes, sin falta, nos hace llegar la misma suma de dinero, hermana María. Eso está de más. El joven Terence ha ayudado al hogar de Pony independientemente de los sentimientos que le unen a Candy. Dijo la señorita Pony para después dirigirse a la rubia, quien no podía creer lo que escuchaba. Hija, lo importante aquí es que tienes que entender que si el joven Granchester se atrevió esta vez a acercarse a ti y hablar, una buena razón lo motivó. Algo en su vida debe haber cambiado, y lo más probable sea que la relación entre la señorita Marlow y él haya terminado. De lo contrario, no se habría atrevido a romper con su promesa. En todos estos años, a pesar de venir a verte, él se mantuvo alejado de ti porque no quería trastornar tu aparente tranquilidad sin una certeza que ofrecerte. Y sin embargo, hoy, él se atrevió. Eso solo significa que finalmente es libre de cualquier responsabilidad. Aquellas palabras le cayeron a Candy como un balde de agua helada. ¿Terence había ido constantemente a verla? Dentro de ella lo sabía. Incluso podría decir los días en los que Terence estuvo cerca porque ella misma, dentro de su corazón, le había presentido. Su mente volvió a recordar las palabras de Terence en la colina. Dijo algo sobre Susana. Sí, era verdad. Algo había cambiado. Le conocía bastante bien. Era un hombre de honor e integridad. Jamás se habría atrevido a abandonar a Susana para ir corriendo tras ella. No después de tanto tiempo. Candy no necesitaba pensarlo. Era suficiente de estarse escondiendo detrás de débiles excusas que ni ella misma creía solo para mantener reprimido ese amor que ardía insolente, aún con más vida, dentro de su alma. Ella, en ese preciso momento, lo único que quería era correr detrás de él. Y de repente sintió angustia. Él se había marchado completamente destrozado, creyendo la enamorada de otro hombre. No. No puede ser. Tengo que ir con él. Exclamó la rubia poniéndose de pie. Si es verdad que Susana ya no le necesita. Tengo que saberlo. No quiero vivir con la duda. Mañana mismo partiré hacia Nueva York. Y así, tras haberle comunicado muy temprano al Dr. Martin que se ausentaría de la clínica por unos días, Candy, con el corazón en la garganta y maleta en mano, abordaba el tren que la llevaría a su destino. ¡Suscríbete al canal! Ese lunes, Terence había llegado temprano al piso de las Marlowe. Afortunadamente, Gertrude había ido aquella mañana a misa, así que no tendría que soportar su desagradable presencia y posible sermoneo habitual. Era bueno que se encontraran a solas en casa, pues el chico también se había presentado con la intención de aclarar definitivamente esa situación con Susana, y deseaba sinceramente quedar en buenos términos. Después de todo, él sería siempre un buen amigo para ella. Buenos días, Susana. Saludó el joven mientras se acercaba. Susana había tenido el fin de semana para tranquilizarse. Sabía perfectamente a dónde había ido Terence. Terence temía el resultado de su encuentro con Candy, pero confiaba en que la enfermera, apiadándose de su situación y preocupada por su bienestar, hubiera rechazado a Terence como era lo correcto. Sin embargo, no podía negar que, a pesar de que deseaba retener a Terence, obligarle a permanecer a su lado de esa manera, muy dentro de ella, le pesaba e incomodaba. Pero estaba dispuesta a intentarlo todo, no darse por vencida tan fácilmente. Después de todo, luchar por quien se ama es también un derecho. Y aunque toda aquella situación la mantenía en un perenne estado de tensión, que la cansaba, eso no significaba que estaba dispuesta a darse por vencida y renunciar. Pero temía el enfrentamiento. Temía escuchar de sus labios que Candy, a pesar de todo, sí lo había aceptado. Esa también era una posibilidad, así que le volteó a ver con aprensión. Tenía el corazón y la respiración agitada, pero intentó mantener la compostura. ¿Qué más quedaba por hacer? Hizo apelo a todas sus fuerzas para esbozar una sonrisa, que fue más bien una mueca. No creí que vinieras. Solo logró decir mientras cerraba el libro que sostenía en sus manos y volvía su mirada a la ventana. Terence entonces se sentó junto a ella. Comprendía bastante bien el sentir de la chica. ¿Te dije que vendría y te acompañaría al doctor? ¿No es así? Dijo el actor con tono amigable. Así, Susana volvió a posar sus grandes ojos celestes en él. Percibió la buena voluntad de Terence y entonces le volvió a sonreír, esta vez con genuina simpatía. Y sin más le preguntó. No podía fingir más. Ya habían pasado demasiadas cosas entre ellos, que era absurdo guardar las apariencias. Y además quería saber, sin preámbulos, qué es lo que había pasado ese fin de semana. ¿La has visto? A Terence le sorprendió esa pregunta directa, pero a pesar de su naturaleza reservada, comprendió que debía decírselo. Por supuesto, no pretendía ni le apetecía entrar en detalles del triste encuentro. Entonces, solo se limitó a sentir. Susana entonces, ante su sincera respuesta, sintió que su corazón se fragmentaba en mil y diminutos pedazos. Y bajó la mirada derrotada, conteniendo sus lágrimas, apretando el libro entre sus dedos. Pero a pesar de su temor de descubrir que ya había perdido aquella guerra, preguntó. ¿Y habéis hablado? Sí. Respondió Terence en un susurro que les dolió a ambos. Susana apretó sus ojos y tragó saliva. ¿Ese era el fin? Y después de un largo silencio, continuó. Imagino que... No querrás perder el tiempo y te casarás con ella en breve. Y para sorpresa de la chica, el actor respondió un débil. No. Susana abrió grande sus iris y lo volteó a ver desconcertada. El chico sonrió melancólicamente de lado. La ex actriz en ese momento comprendió que algo había cambiado. Terence había regresado de Chicago desilusionado. Titubeó Susana sintiendo que la vida regresaba a su cuerpo. Ella... Ella continuó con su vida. Susurró Terence como queriendo no mencionar aquella cruda realidad. Ni siquiera sabía por qué le estaba contando eso. Tal vez solo necesitaba escupir aquella sentencia que lo condenaba para él también aceptarlo de una buena vez. Y aunque el chico intentaba mantener una actitud digna ante eso, era evidente que estaba destruido por dentro. Y a pesar de eso, para Susana, fue la mejor de las noticias. Candy lo había olvidado y había hecho su vida sin Terence. Terence, el corazón en su pecho se hinchó y empezó a palpitar rápidamente de felicidad. La vio ponerse de pie y dirigirse hacia la ventana, perdiendo su mirada en el horizonte. Susana sabía lo que estaba sufriendo su amor y eso la lastimó. En su corazón sintió una irracional y profunda rabia hacia Candy, artífice del dolor del hombre que ella idolatraba. Bien, sabía perfectamente que Terence amaba profundamente a aquella otra tonta mujer, pero ella ahora ya lo había olvidado. Esa era la gran oportunidad que le había pedido al cielo. Una oportunidad, solo una para intentar conquistar el corazón del único hombre que había logrado despertar aquel impetuoso sentimiento de amor. Ahora, con Terence decepcionado, ella podría deslizarse en su mente y conquistarlo, sanar con su profundo amor el corazón del joven. Tal vez, él ahora también estaría dispuesto a hacerlo. Por eso había regresado a ella una vez más. Después de todo, ella había sido siempre un puerto seguro al cual regresar para él. Ella lo había recibido siempre con los brazos abiertos, sin reproches ni exigencias. Sí, Terence regresó a mí. Pensó e, impulsada por ese sentimiento, se puso de pie y lentamente se acercó a él. Levantó su mano y dudó un poco antes de colocar su palma sobre su espalda. Acariciándolo a modo de consolación, logró decir con el tono más dulce y tierno que jamás hubiera usado. Terence, yo... Yo estoy aquí para ti. Si necesitas consuelo para olvidar... Pero Terence, comprendiendo lo que la chica estaba a punto de decir, se volvió hacia ella y le dijo... No, Susana, no lo digas. Pero Terence, si Candy ya hizo su vida, ¿no crees que es justo que nosotros también lo hagamos? No te das cuenta, amor. Si tú... Si me permitieras entrar en tu corazón, estoy segura que haría que te olvidaras de ella para siempre. Susana, por favor. Dijo el chico intentando callar su discurso y quiso apartarse de ella, pero Susana se lo impidió. No, Terence. Escúchame. Yo te amo. Desde la primera vez que te vi, supe que eras tú el hombre que yo quería en mi vida. Ninguna otra mujer te amará como lo hago yo. Solo tienes que dejarte llevar y verás que Candy será solo un dulce recuerdo. Pero que el verdadero amor, solo yo puedo dártelo. No importa si tú no me correspondes. Mi amor es tan grande que es suficiente para los dos. Yo estoy dispuesta. En ese momento, Terence la interrumpió para evitar que dijera cosas de las que sabía tarde o temprano. Podría arrepentirse. No, Susana. Jamás digas eso. No sería justo para ti. ¿Acaso no ves que soy un hombre vacío? ¿Que no siente nada? Es algo que va más allá de mi voluntad. Es que, Terence, no te has dado la oportunidad de intentarlo. Susana, entiende. El amor no se intenta, ni se busca. Surge espontáneo y simplemente se vive. Exactamente, Terence. Mi amor surgió espontáneo. Yo no lo busqué. Y estoy dispuesta a luchar por mantenerte a mi lado, aunque tú no puedas corresponderme. ¿Y sabes por qué? Porque estoy segura de que puedo hacerte un hombre inmensamente feliz. Yo no me rendiré, yo no me rendiré, Terence. Yo no te abandonaré. Susana se había abrazado efusivamente a él. Mientras decía estas palabras. Y Terence suspiró al sentir su cálido cuerpo unirse al suyo y sus delicados brazos rodear su cuello. Volteó a ver el techo y cerró sus ojos mientras una mueca agonizante desfiguraba su precioso rostro. Ahí estaba Susana, una hermosa mujer entregándose a él, dispuesta a todo por él, como ya lo había demostrado aquella tarde del trágico accidente, donde ella, por salvarlo, había puesto en riesgo su propia vida, acabando al mismo tiempo con sus sueños de convertirse en la mejor actriz de Broadway. De su boca jamás había salido ningún tipo de reproche. De eso, claro, se había encargado Gertrude hasta el cansancio. Solo que ya tarde, cuando Terence le planteó su decisión de terminar con aquella pantomima, ella se había mostrado intransigente por primera vez. Y eso él lo había comprendido sin juzgarla. Y es que Susana siempre había estado ahí para él. Le había recibido con los brazos abiertos después de su vergonzosa huida tras su rompimiento con Candy y caer en un abismo de autodestrucción. Había estado ahí cuando luchó para volver a recuperar el lugar que le correspondía en la compañía Stratford. Había sido ella quien lo había apoyado y alientado creyendo ciegamente en él y en su talento todo ese tiempo. ¿Y él? Él no podía estar más que agradecido por ello. Pero lamentablemente, después de todo lo que le unía a ella y lo que habían compartido juntos esos largos cuatro años, él no había podido sentir amor por ella. ¡Qué maldición había caído sobre él que no había podido olvidarse de Candy y amar a esa mujer que no le pedía nada a cambio! No había podido dejarse amar. Susana, apretada a él, percibió el temblor en el cuerpo del hermoso joven, ahora completamente vulnerable emocionalmente. Habían permanecido abrazada a él por largos segundos y Terence no correspondía al abrazo. Pero tampoco la rechazaba y se sintió alentada. Acarició lascivamente con su mejilla y nariz el cuello del joven, oxigenándose con su fragancia, embragándose con su característico aroma leñoso de pachuli y cedro. Y se sintió deseosa. Entonces, se atrevió a más. Y es que por primera vez, Terence y ella se encontraban en una situación tan íntima y él no la estaba rechazando. No pensaba desaprovechar tan bendita oportunidad. Ahí estaban los dos, de pie frente a la ventana, bañados por los rayos matutinos entrando por los cristales, iluminando y calentando sus desilusionadas almas en desamor. Y ella, con la seria intención de besarlo por primera vez, acarició muy despacio con sus febriles labios el cuello del hermoso hombre que permanecía ahí, quieto, sin corresponder el abrazo, pero sin retirarse. El cuerpo de Terence, que continuaba con los ojos cerrados, se estremeció natural e instintivamente al sentir la sensual y húmeda caricia. Liberando un suave gemido, lamió sus labios y tragó saliva. Anheló con todo su ser que esa boca y aquellos brazos como enredaderas en él fueran los de Candy. El dulce rostro de la mujer que amaba cogió forma en su mente, aturdiendo cruelmente sus sentidos. Casi podía oler el estimulante aroma a rosas de su pecosa. Abrumado y torturado por aquella visión, apretó con fuerza sus ojos, sintiendo como esos labios, que en realidad eran los de Susana, recorrían lentamente la sensual senda a su boca. Lamentablemente para la joven, aquel momento de ensueño duró apenas un instante, porque aquella libidinosa caricia sincera de la chica fue inmediatamente rechazada por Terence, quien, volteando su rostro delicadamente para evitar que aquellos labios intrusos alcanzaran su boca, lentamente dio un paso hacia atrás, apartándose de ella. No, Susana. No puedo. Sí que puedes. He sentido que tú también lo deseas. Susurró la chica con la voz entrecortada por la emoción, intentando abrazarlo de nuevo. He dicho que no. ¿Acaso deseas que te bese en este momento y te haga mía pensando en otra mujer? Si eso te ayuda por ahora, no me importa. Pero a mí sí. Escucha, Susana. Dijo el chico cogiéndola delicadamente de los hombros. Eres una mujer hermosa y tienes todas las virtudes que pueden hacer feliz a un hombre. Pero yo solo siento afecto y gratitud por ti y esto no es suficiente para darte lo que tú pretendes. Tú mereces a un hombre que sepa apreciar tus cualidades y que te ame intensamente como mereces. Terence, créeme, yo no te exijo nada. Me es suficiente con tenerte a mi lado y que me dejes amarte. Suplicó la chica. Susana, entiende. El amor lo da todo, es verdad. Pero también lo exige todo, en igual cantidad. Y si uno de los dos no corresponde, es mejor ceder. Si permanezco a tu lado, tarde o temprano sentirás el peso de la insatisfacción. Te cansará el dar continuamente sin recibir nada a cambio. Y lo que alguna vez fue amor, se transformará en rencor al ver tu vida desperdiciada y marchita. No puedes cargar sobre tus hombros el desamor de alguien con quien compartes tu vida. Susana agachó la mirada. La amas tanto que no te crees capaz de olvidarla estando a mi lado. Así no son las cosas. Los sentimientos no son reemplazables. Tampoco las personas. Eso no sería amor, sino resignación. No se olvida a una persona sustituyéndola con otra. Pero es loable al menos intentarlo. Dijo Susana muy resuelta. Susana, lo que debes hacer es intentar verme con otros ojos. Yo solo puedo ofrecerte mi amistad y créeme, podrás contar conmigo siempre. pero solo como amigo. Susana tragó saliva, herida por sus palabras. De acuerdo, pero Terence, ¿y si fueras tú el que intentara verme como algo más que una amiga? Verás que Candy no es la única que puede hacerte sentir amor. Terence suspiró profundamente, hundiendo sus largos dedos en su melena, llevándola hacia atrás. Estaba hastiado, no quería seguir hablando de Candy y mucho menos con Susana. Se aclaró la garganta y dijo, Es inútil insistir, Susana. Ya lo he decidido. Ahora es mejor que nos vayamos al hospital. La chica, después de un momento, asintió. No quería aturdir a Terence con el argumento. Lo importante era que él había regresado desilusionado al encontrar a Candy enamorada de otro. Era cuestión de tener paciencia. Él estaba con ella ahora, aunque insistiera con esa absurdidad de ser solo amigos. Bueno, al menos no pretendía desaparecer de su vida y eso era ya una ventaja. Y no dudarían aprovechar esa oportunidad. Además, había sentido su estremecimiento mientras le abrazaba y eso para ella era una buena señal. le sonrió con dulzura, cogió sus cosas y juntos salieron del apartamento. horas más tarde, mucho más tranquilo en cuanto se trataba la salud de Susana, tras haber charlado con el doctor quien le aseguró que ella se encontraba en perfecta salud y que aquellos análisis solo eran rutinarios y sobre todo para que la chica se calmara, Terence se encontraba en el auditorio del teatro. Se sentía pesado y deprimido. Aunque intentaba distraer su mente, Candy no abandonaba sus pensamientos. Qué difícil era continuar con su vida con la certeza de que Candy no estaría jamás en su presente ni futuro. Pero no pretendía derrumbarse. Ahora tenía que proyectar su vida sin ella y seguir adelante con dignidad. Sin embargo, eso no significaba que no le doliera el alma. Estaba sentado en la parte delantera de la platea, garabateando para distraerse. Dibujo sin sentido con su estilo gráfica sobre las hojas de su libreta. Junto a él, Karen Clays, Robert Hathaway y otros miembros del equipo. Detrás de ellos, sus respectivos asistentes, mientras en el escenario el personal técnico hacía su rutinario trabajo y algunos actores de reparto practicaban algunas escenas que el director quería mejorar. Perfeccionista como era, cualidad que compartía con su actor estrella, Terence Graham, Robert Hathaway exigía excelencia a sus intérpretes que, a pesar de que la obra había sido estrenada tiempo atrás, el elenco seguía reuniéndose tres veces a la semana para continuar con las pruebas. Consideraba, al igual que Graham, que no por conocer las líneas, saber de memoria los movimientos y pautas aprendidas y haberse presentado ante el público, significaba que podían relajarse y limitarse a actuar los días de función y repetir lo ensayado frente a los espectadores. Por eso, los ensayos constantes eran una práctica habitual del equipo. Dicha mecánica hacía que la compañía Stratford fuera reconocida por la calidad de alto nivel de sus presentaciones y la excelencia de sus actores, posicionándose como la más prestigiosa entre todas las compañías teatrales de la época. ¡Perfecto, muchachos! ¡Por hoy es suficiente! exclamó Robert en voz alta tras poco más de dos horas de ensayos al tiempo que se ponía de pie dirigiéndose al escenario. Subió y empezó a intercambiar varias impresiones con sus actores. A Robert nunca le faltaba mencionar un último consejo antes de despedirse de ellos quienes siempre le escuchaban con atención y respeto mientras Terence y Karen ahora platicaban superficialmente en las butacas. Bien, nos concentraremos en el tercer acto dijo Hathaway invitando a subir al escenario a sus actores principales al mismo tiempo que sus compañeros se despedían saliendo de la sala contentos y satisfechos. Graham dio paso a Clayce quien caminó por delante siendo seguida por el gallardo castaño y subieron al escenario. Karen dijo el director acercándose a la pelirroja para esta escena me gustaría que intentaras parecer aún más frágil y rota aunque al mismo tiempo debes mantener una expresión de culpabilidad recuerda que está siendo utilizada por tu propio padre para poner en evidencia a Hamlet y convencer al rey de la locura de amor que el príncipe sufre y tú dócilmente te has prestado para dicha intriga. En tus últimas interpretaciones he notado a tu Ofelia cínica y resignada en lugar de triste sobre todo en esta escena. Ten en mente que el principio del fin para Ofelia es justamente aquí. Hamlet la está trastornando jugando cruelmente con su fragilidad emocional y sabe que es el fin de su idilio amoroso con el príncipe. Hizo una pausa ahora dirigiéndose a ambos actores. Recordad que necesitamos alcanzar la perfección este tipo de errores aunque sutiles no nos los podemos permitir una vez que nos presentemos ante los ingleses. Karen asintió tras escuchar con atención y después cerró los ojos empezando a concentrarse para convertirse en Ofelia. En cuanto a ti Terence me ha gustado mucho la última improvisación que hiciste el otro día en esta misma escena así que he pensado en un cambio de movimiento para hacer más intenso el dilema en el que se encuentra Hamlet frente a Ofelia. En lugar de caminar alrededor de ella aturdiéndola con tus palabras quiero que la aferres de los hombros viéndola con profundo amor acerques tu rostro a ella con la intención de besarla cuando le dices que la has amado. Después quiero que la sueltes con desprecio justo cuando ella asegura que su padre está en casa vela con asco y desprecio por la mentira que está escupiendo ¿de acuerdo? muy bien empecemos quiero ver cómo luce este cambio dijo el director bajando del escenario para sentarse en la butaca y observarlos. Hamlet acaba de recitar su desquiciado monólogo cuando vea a la frágil Ophelia leyendo Terence por favor ordenó Hathaway instando a los actores a empezar el ensayo desde ese punto en ese mismo instante Candy caminaba deprisa hacia la salida de la estación de tren subió a un coche y dio instrucciones al conductor esperaba con todo su corazón que Terence siguiera viviendo en su antiguo departamento sus madres no supieron decirle nada más sobre Terence pues él nunca les había dado su dirección así es que esperaba tener buena suerte si el destino estaba esta vez de su lado Terence seguiría viviendo en ese piso minutos después al llegar a su destino salió corriendo del auto y se dirigió deprisa al edificio subió las escaleras sintiendo que volaba al llegar a la puerta se detuvo con la sensación de que su corazón casi salía de su pecho por la emoción tocó varias veces la puerta pero nadie abrió se dio media vuelta recargando su espalda en la puerta mientras soltaba un suspiro profundo caracoles nadie acudía a su llamado sería que Terence ya no vivía en ese piso se mordió el labio inferior pensando qué hacer después de unos minutos una anciana se acercó lentamente por el largo pasillo buenas tardes dijo la mujer buenas tardes candy respondió con dulzura pero distraída en sus pensamientos busca al señor graham preguntó la anciana provocando que candy al escuchar ese amado nombre se volviera hacia ella sí él él sigue viviendo aquí sí señorita aunque el joven graham es una celebridad aún vive aquí es una persona muy humilde y comedida a mí siempre me está ayudando con los imperfectos de mi piso cuando no son los grifos es la estufa la que se me descompone precisamente la semana pasada me ayudó a cambiar las bombillas de mi salón lo puede creer pero ahora no se encuentra a estas horas debe estar en el teatro a la pecosa se le iluminaron sus hermosos ojos verdes al escuchar lo gentil y atento que era su amor con su vecina y tras obtener la información necesaria por medio de la amable mujer sobre en qué teatro podía encontrar a Terence salió deprisa del bloque de departamentos afortunadamente el recinto se encontraba a unos cuantos pasos de ahí caminó a paso veloz entre el mar de personas que iban y venían distraídos por la acera todos en sus propias cuestiones cada paso que daba la acercaba a Terence qué le diría una vez que le tuviera de frente no lo sabía con exactitud lo único que sabía es que necesitaba verle de repente Candy detuvo sus pasos al llegar a una esquina frente a ella lucía impresionante el teatro donde pudo leer en la marquesina con letras doradas Terence Graham es Hamlet y un gigantesco afiche con su hermosa imagen le faltó el aliento al contemplar aquel precioso rostro con expresión atormentada atravesó la calle y dirigió sus apresurados pasos rumbo a la entrada del recinto al llegar a la puerta principal notó que estaba cerrada así que rodeó la estructura y encontró una puerta lateral que estaba ligeramente abierta la empujó un poco y se asomó parecía que nadie estaba custodiando así que entró caminó sigilosamente por un pasillo oscuro estrecho solitario y silencioso adentrándose cada vez más pronto llegó a una zona donde se encontraban varias puertas a lo lejos se escuchaban las voces de los trabajadores y técnicos del teatro y empezó a ver movimiento de personas en ese momento Chuck quien aprovechando que Terence encontraba muy ocupado en el ensayo se había dirigido a la zona de desastres para ver a Marian le llamó la atención esa chica que caminaba con paso incierto sosteniendo una maleta en su mano así que se acercó a ella no era conveniente que gente ajena al lugar estuviera rondando libremente por los pasillos señorita está prohibida la entrada en esta parte del teatro por favor dijo instándola a retirarse pero en cuanto vio ese dulce rostro inmediatamente la reconoció dios mío era la chica del retrato que Terence celosamente atesoraba lo siento pero estoy buscando al señor Graham me dijeron que podía encontrarle aquí respondió Candy cáspita pensó Chuck rascándose la nuca no sabía qué hacer parte de su trabajo consistía en mantener alejada a cualquier persona que preguntara por el actor mientras estaba ensayando fuese quien fuese sin excepciones además Graham le había comentado que ese día no quería ver a nadie que después de los ensayos quería estar completamente solo y que podía tomarse el resto del día libre pero por otro lado él sabía que esa chica era alguien importante para Terence y si le decía a la chica que se fuera y cometía un error la chica traía consigo una maleta y si estaba por irse de viaje y estaba ahí para despedirse de él caracoles obedecer o no obedecer esa era la cuestión en ese momento para el pobre Chuck pero al ver aquellos grandes ojos resplandecientes y emocionados no tuvo la fuerza de pedirle que se marchara algo le decía que debía permitirle que esperara pero ¿dónde? porque si alguien más la veía ahí podrían echarla afuera y por supuesto tampoco podía interrumpir a Terence en pleno ensayo y avisarle de la visita en fin respiro profundamente esperando no cometer un error señorita el señor Graham ahora está ensayando si gusta puede esperarle en su camerino yo la besaré de su visita en cuanto termine todo ¿cuál es su nombre? preguntó cogiendo su maleta educadamente soy Candice White es un placer y yo soy Charles mucho gusto por aquí señorita White dijo el joven empezando a caminar junto a Candy tras avanzar por intrincados pasillos llegaron finalmente al camerino de Terence la chica vio su nombre relucir en letras doradas sobre la puerta y sonrió emocionada Dios mío estaba en el mundo de Terry en ese lugar que representaba para el chico el sueño de una vida hecho realidad Chuck abrió la puerta y Candy con los ojos bien abiertos y el corazón a todo galope entró la voz del chico la distrajo de observar los detalles de la habitación en cuanto termine de ensayarle al señor Graham le avisaré que usted está aquí probablemente tarde un poco gusta que le traiga algo de beber mientras tanto no muchas gracias respondió Candy con una amplia sonrisa viendo como después Chuck cerraba la puerta atrás de sí para ahora sí ir a su encuentro con su amada Marian de quien no podía separarse por mucho tiempo de tan enamorado que estaba una vez sola se detuvo a observar los detalles del lugar respirando profundamente Dios del cielo qué emoción para ser el camerino de un chico estaba realmente muy ordenado solo un poco de caos en el tocador se acercó y observó su imagen en el espejo rodeado de bombillas después caminó un poco viendo con admiración los afiches que contenían su imagen el rey liar Romeo y Julieta y por supuesto Hamlet se sentó después en un sillón de la pequeña salita junto a un gran biombo de madera tallada y un perchero al fondo del camerino había un escritorio y un librero repleto de volúmenes y un estante plateado con dos botellas de cristal sobre una charola de plata y en la pared izquierda un gigantesco espejo vio también ropa ordenada colocada en una especie de armario había abrigos trajes y sin duda parte de su vestuario se puso de pie y se acercó al armario cogió uno de los abrigos y lo abrazó perdiéndose en ese aroma a Terry al mismo tiempo mientras Terry estaba en el escenario empezó a sentirse indispuesto y sofocado atribuyó su ansiedad a todas las cosas que había pasado ese fin de semana y que no tuvo el tiempo de digerir así que intentó controlarse y concentrarse en su trabajo que era la única fuerza de la que le quedaba para continuar con su vida y de la que pretendía aferrarse con toda su pasión sintió la garganta seca y abriendo los botones del cuello de su camisa volteó hacia Platea para que su asistente le trajera su infusión de jengibre y miel pero Chuck no estaba ahí maldición se llevó los cabellos hacia atrás y caminó él mismo hacia la mesita ubicada al hombro izquierdo del escenario donde había agua café y bizcochos baratos se sirvió y bebió de un solo sorbo el vaso de agua y regresó al escenario esperando que Karen terminara su línea para entrar afortunadamente para él después de unos minutos el asistente de Hathaway le recordó al director que tenía un compromiso y que tenía que marcharse en ese momento si no quería llegar tarde muy bien chicos por ahora es suficiente creo que dejaremos los cambios ensayados y los intentaremos la próxima vez frente al público veamos sus reacciones ahora me tengo que ir nos vemos mañana dijo Robert despidiéndose de sus actores Karen hizo lo mismo mientras Terry permaneció por un momento en el solitario auditorio el teatro siempre había sido su panacea le agradaba quedarse sentado en el proscenio o combinar entre las butacas cuando el teatro estaba completamente vacío y pensó que estando ahí quieto en completo silencio le ayudaría a calmarse sin embargo aquella quietud no le ayudó a tranquilizarse al contrario parecía que su estado de agitación aumentaba cada segundo que permanecía ahí solitario sentado en una de las butacas Terry empezó a torturarse de nuevo que iluso había sido y arrogante como pudo siquiera pretender que encontraría a Candy esperándolo sentada y que lo recibiría enamorada como nunca y que correría a él con los brazos abiertos como si nada hubiera pasado que engreído pretencioso había sido era más que lógico y sano además que la pecosa hubiera continuado con su vida después de todos esos años sin tener noticias suyas pensó llevándose las manos a su rostro por supuesto que encontraría a alguien más a quien amar pretendientes no le faltarían quien no se enamoraría de tan especial y maravillosa mujer retaba a cualquier hombre a verla a los ojos hablar con ella y no caer al instante completamente enamorado de ella y luchar por conquistar su corazón Candy era única e irrepetible si nadie como ella pensaba y él ahora la había perdido para siempre y todo por su maldita culpa por haber esperado demasiado tiempo y ni siquiera podía pensar en luchar por ella y arrebatársela al maldito Blair no quería perturbar su tranquilidad y su derecho a amar a otro deseaba su felicidad aunque no fuera junto a él ante aquellos lúgubres pensamientos sintió la necesidad de fumar un cigarrillo cogió su pitillera sacó uno pero en cuanto lo encendió sintió asco ante el sabor del tabaco y lo apagó al instante maldita sea el silencio que antes era su amigo ahora parecía aplastarle no podía quedarse ahí la paz del recinto no le estaba ayudando notó que el bullicio de los trabajadores había cesado indicio que el teatro se encontraba casi vacío tenso Terence puso de pie y finalmente se dirigió a su camerino se sentía sofocado le faltaba el aire y una fastidiosa taquicardia inexplicablemente se había apoderado de él lo que necesitaba era quemar aquella energía acumulada en su organismo iría al country club a visitar a su fiel Teodora y cabalgaría un buen rato no obstante si creía que su corazón no podía latir más rápido éste le demostró que estaba completamente equivocado porque al momento de abrir la puerta del camerino éste se desbocó a una velocidad absurda al encontrar ahí a la última persona que podría haber imaginado Terence abrió grande sus preciosos orbes ceruleos al ver a Candy parada sosteniendo entre sus brazos una de sus camisas la pecosa volteó su rostro y le vio parado en la puerta mudo e inmóvil Candy dejó caer la camisa y corrió a sus brazos estrechándolo con todas sus fuerzas Terence tardó en responder un momento acaso estaba alucinando qué clase de cigarrillo le había ofrecido Karen esa tarde que le estaba provocando visiones era real lo que estaba sintiendo así si era real sintió el calor del cuerpo de su pecosa enredarse con el suyo y como ella descansaba su cabeza en su pecho el travieso aroma a rosas se deslizó salvaje e impertinente inundando sus fosas nasales y ya no tuvo control de sí mismo sus fuertes brazos la rodearon atrayéndola aún más cerca de él apretando sus ojos tan fuerte por la emoción que sentía Candy tuvo que ponerse de puntillas arcando su espalda hacia atrás para soportar la intensidad con la que Terry ahora la abrazaba parecía que quería absorberla dentro de él la cubrió con todo su cuerpo y Candy a pesar de la impetuosidad del abrazo lo disfrutó sintiendo como la mecía de un lado a otro y es que el chico temía que en cualquier momento ella pudiera esfumarse como una sádica ilusión ambos sintieron un inmenso placer al abrazarse el uno al otro y sus cuerpos se reconocieron encajando a la perfección Terry ella susurró tiernamente a su oído y el chico ya no pudo más apartó su cabeza que previamente había hundido en la melena de oro de su pecosa e inclinado hacia ella la vio directamente a los ojos cristalinos y Candy sonrió ella esperaba ansiosa que la besara no deseaba no deseaba otra cosa qué mejor manera de decirle que le amaba dejándose besar dócilmente Terence conmovido vio como su pecosa cerraba sus ojos esperando el beso y no la hizo esperar posó sus labios sobre ella y los acarició delicadamente sintiendo que todo a su alrededor giraba estrepitosamente y cuando Candy aturdida por la vertiginosa emoción de sentir los labios de Terry imitó sus tiernos movimientos y colocó sus manos en su cuello rozando su piel el castaño no pudo contenerse más el fuego ya encendido en su corazón recorrió todo su cuerpo en una urgencia exigente y tan en sintonía estaban que al mismo tiempo ambos abrieron sus bocas permitiendo el encuentro de sus lenguas que se acariciaron empezando así una sensual danza lúbrica y cuando Terry entró en su boca Candy sintió miles de deliciosas descargas eléctricas en cada milímetro de su cuerpo sus piernas perdieron fuerza y el deseo que previamente se había abierto paso tímidamente en su ser durante el abrazo ahora se concentraba con una intensidad palpitante y ardiente en su bajo vientre dios mío eso significaba estar realmente vivo para Terry no fue muy diferente al contrario su cuerpo había reaccionado inmediatamente en cuanto la vio y durante el abrazo el ardor del joven se liberó intemperante pero ahora en ese momento sintiendo la caricia de la suave lengua de su pecosa en la suya bebiendo el néctar divino de su boca el cuerpo de Terry llegó al ápice de la excitación y perdió el control aferró con fuerza con una mano la espalda baja de Candy y la trajo a él aún más con ímpetu e instintivamente empujó su pelvis contra Candy haciéndola sentir orgulloso lo que le provocaba y ella al sentir su eric ción sus piernas perdieron fuerza mientras un gemido de placer se escapó travieso de su boca mientras Terry aún bebia de ella el fogoso joven sintió la debilidad y el temblor en el cuerpo de su amada y sin dejar de besarla la levantó en vilo por reflejo Candy abrió sus piernas y abració con ellas la cintura del chico quien ofuscado ya por la pasión la llevó hacia el sofá una sensación húmeda había hinchado la entrepierna de Candy y cuando el joven la colocó delicadamente sobre el sofá clavó por un segundo su enardecida mirada azul en ella para volver a besarla desesperadamente se la quería comer literalmente y ella supo que no tenía más la voluntad de detenerlo deseaba sentir a Terry cada vez más cerca de ella y su cuerpo se lo hacía sentir al chico pronto Terry se colocó sobre ella y aunque vestidos ambas pubes se encontraron por primera vez mientras el castaño devoraba la nacrada piel de su cuello humedeciéndola deliciosamente Candy apretó sus ojos al sentir el placer de aquella posición tan peligrosa en la que se encontraban las manos de Terry hambrientas y con voluntad propia comenzaron acariciarla con la perfecta dosis de ternura y lujuria desenfrenada provocando que ella se abandonara cada vez más en él en la intimidad de ese camerino solo se escuchaban sus suspiros entrecortados y gemidos excitados de bocas chocando en su humedad Dios ella jamás imaginó lo que su cuerpo era capaz de sentir las ardientes manos de Terry recorreron sus piernas quemando deliciosamente su piel haciéndola entremecer de placer después subieron por su cintura y finalmente se apoderaron de sus pechos Candy arqueó la espalda permitiendo al joven un mayor acceso a su cuerpo y Terry comenzó a moverse despacio pero con fuerza para las manos de Terry ya no fue suficiente tocarla sobre la ropa exigieron sentir la cálida piel de sus senos y comenzó a desabrochar los botones de la blusa sin dejar de besarla morderla apretarla y es que para ambos había sido años de amor y deseo reprimido que en ese momento de desquiciado reencuentro no supieron qué más hacer sino rendirse a sus instintos desbordando toda la pasión que sentían qué mejor modo de declararse su amor y devoción mutua conscientes los dos de querer consumar aquel sublime acto que los convertiría finalmente en uno con la madurez de sus decisiones sin pensar en nada más que en ese momento las palabras y explicaciones estaban de más ahora estaban juntos nada más importaba sino ellos dos era ahora la hora de actuar sin remordimientos y no se habrían detenido si no hubiesen sido interrumpidos por Chuck que tarde se había dado cuenta por estar con Marian de que los ensayos habían terminado el chico había corrido al escenario esperando encontrar Terry ahí y avisarle de la visita que le esperaba en el camerino supo que estaba en problemas cuando no vio a nadie ahí y se dirigió deprisa al camerino rogándole a todos los dioses del olimpo que el joven se encontrará de buen humor gracias a la agradable visita pero si Terry había agradecido mentalmente a Chuck por haberse desaparecido y dejado solo con Candy lo fulminó con el pensamiento cuando escuchó que tocaba insistentemente la puerta llamándolo por su nombre como pudo y con la voz ronca Terry prontamente se separó del cuerpo de su pecosa y respondió para evitar que este entrara y los pillara en una situación tan íntima Chuck esfúmate te dije que quería estar solo si lo siento señor Graham respondió el jovencito nervioso desde el otro lado de la puerta lo que pasa es que solo márchate Chuck nos vemos mañana le interrumpió Terence exasperado y el jovencito prefirió emprender la retirada y no provocar más al actor visto que parecía no haber notado que se había ausentado de sus obligaciones probablemente la señorita Candy se había cansado de esperar y se había marchado y por eso Terence no lo había arrepentido por no avisarle pensó volviendo sus pasos hacia el largo pasillo entonces Terry volteó a ver a Candy aún con el rostro encendido por la excitación pero ahora avergonzado por su impulsividad y ella comenzó a reírse divertida Terry sonrió desconcertado ¿qué pasa pecosa? es que mira tu cabello Terry volteó a verse en el gigantesco espejo empotrado en la pared y vio su cabello alborotado y es que durante el frenesí sensual de los jóvenes Candy también había participado ardientemente dejando libre sus traviesas manos para recorrer la espalda del joven atrayéndolo más cerca de ella jugueteando de igual manera con su sedoso cabello hundiendo sus dedos en él mientras Terry traviesamente besaba y mordiscaba su cuello y orejas jamás en mi vida me había visto tan bien con un peinado dijo volviendo a abrazarla tumbándola de nuevo en el sofá esta vez con ternura mientras ambos calmaban sus cuerpos prométeme que lo volverás a hacer mil un millón de veces más susurró besando las manos de Candy que acariciaban su rostro caliente y después recostó su cabeza en el pecho de la pecosa y permanecieron así en silencio mientras ella jugueteaba con su cabello largo ambos sabían que tenían muchas cosas que decirse pero en ese momento lo único importante era gozar de la felicidad de encontrarse finalmente juntos lo demás estaba en segundo plano continuará ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!